A veces te digo no, porque no quiero dejar de mí Sin la lima del corazón, tengo miedo de perderte Y advierto que la razón, se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo toma adentro Si te gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural, venía del control del fuego Es algo que no me va, te dejo en la libertad No sé conmigo lo que quieras, no quererme a tu manera Soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Tú, el aire que me levanta, que me da fuerzas para este amor Tú, amor, me hace tanto bien, tú, amor, me hace tanto bien Y tu amor, chiquita, me hace bien, mucho bien Y somos los de la ADC Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo Usando el universo y siempre contigo estar No hay otra forma de amar No hay otra forma de amar, que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve adentro Yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerzas para este amor Tú, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tú, amor, me hace tanto bien 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 Tú, amor, me hace tanto bien